Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi. Hoy yo quisiera enseñar un ejercicio para hacer tu cintura para las mujeres y los hombres para ser deformado. Se ve muy bien nuestros músculos. Este ejercicio es muy fácil, muy rápido. Solo necesito seguir más o menos como dos meses, tres meses, pero muy, muy fácil, ¿ok? Este ejercicio por favor haces tres veces al día y cada cintura es solo diez veces, diez abdominales y donde sea puedes hacerlo. Y tercero abdominales inversa, ¿ok? Y cuatro manos atrás, manos para hacer atrás, ¿ok? Vamos a hacer, solo así, tiene que parar más o menos esa misma forma que tu hombro. Y tus manos van a hacer atrás, cerca del escapra o mongolato. Más que posible, está bien para soportar su espada. Y normalmente abdominales es frente. sino cuando hacemos frente, puedes tocar tu abdomen, hacemos frente, no estamos usando los músculos. Para hacer cintura, nosotros tenemos que usar o tener los músculos de lado. Entonces, para tener los músculos de lado, hacemos atrás. Soportar su espada con tu mano para que no tengas molestia. Atrás, para que se sienta hasta al lado. Una, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez. Nada más. Es tres veces. Está bien en la mañana, o en la tarde, en la noche, o tres veces en una vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gracias por ver el video.